¡Unidos! ¡Unidos! ¡Jamás serán! ¡Los cristos están entendiendo otra cosa! ¡No es necesario que estemos todos allá! ¡Hay una comisión, por favor! ¡No puede pasar! Calmate, con los gritos están entendiendo otra cosa. Disque al hermano que con los gritos están entendiendo otra cosa. Vamos a esperar que hablen. Sí, que están ellos. Ellos son los que quieren. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿El jefe de seguridad de la zona? Sí, el jefe de seguridad. Aquí yo ando. ¡Ya! 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 ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡No atropeguen, no atropeguen! ¡Vámonos! ¡Vamos a entrar aquí apoyándome, vámonos! ¿Por qué será mayor del campo? Él se trabaja con él. Él se ha entrado de aquí, de la empresa. Yo represento al campo, la Comuna de Procedura Bolivariana. ¡Cómo lo entienden! ¡Listadito! 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 ya hay bastantes que van a hablar ya Fran y Leandro la violencia y la gobernación del Estado Fulvia ellos son los que nos dan a participar en la colaboración ese día venían nueve en Andola que eran tres para Jesúmería, tres para El Contrado y tres para Francisco Javier Congar que se da a costas de la costudia aquí en Arredoma recibió Cacatú